Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y como habéis votado nuestra cuesta de Instagram, lo prometido es deuda, os traigo la review del nuevo Edition XS de Ifiman. Muchos de vosotros ya conoceréis los modelos Ananda Yaria Stealth de la marca Ifiman, que vienen siendo la gama media-alta de la marca. En esta ocasión nos presentan su Edition XS, que es un modelo más económico, pero sin renunciar a las tecnologías que han caracterizado al sonido de la marca Ifiman, como el diafragma Neo Super Nano o los Stealth Magnets. En esta ocasión tenemos un auricular más económico, pero que nos va a dar prácticamente la misma calidad de sonido, una comodidad excelente y nos va a poder acompañar a cualquier sitio, ya sea moviéndolo desde un DAC amplificador o desde nuestro reproductor Hi-Res preferido. Aquí ya tendríamos lo que es este Edition XS un poquito más de cerca. Como veis, la diadema se aleja de la que teníamos presente en los modelos Ananda y Aria Stealth. No es la típica diadema plana de Ifiman, sino una un poquito más gruesa y acolchada. En general, esta diadema se viene utilizando tanto en este modelo como también en el DEVA y en el HR9. A mí me es bastante cómoda, sobre todo porque tiene bastante acolchado en la parte interior, pero sí que es verdad que prefiero la diadema plana que llevan el Ananda y el Aria, sobre todo porque se ajusta un poquito más al contorno. Esta diadema es un poquito más rígida, pero en general la comodidad es muy buena también teniendo en cuenta que el auricular es muy ligero, pesa muy poquito en la cabeza. Tendremos también todo lo que es la pieza que une la diadema con las copas en metal, bastante robusta. También, como veis, es ajustable a nuestro contorno, va a tener un poquito de holgura para poder ajustarla a nuestra cabeza. Tendremos también las típicas copas con la típica rejilla de Ifiman, muy grandes, no vamos a notar prácticamente que los llevamos puestos porque la copa tiene tanto espacio por dentro que no toca en ningún momento las orejas. Tendremos también en la parte baja, conector en tres y medio estéreo. Nos mandará también igualmente cables mono para usarlos con él, como por ejemplo los que vende Mece. Y luego, en la bar de interior, como veis, tendríamos las almohadas híbridas de la marca. Por fuera las tendremos en polipiel y por dentro vendrán con un acabado en terciopelo, que nos va a venir sobre todo muy bien para el verano porque transpiran mucho, sobre todo para estaciones cálidas los vamos a poder llevar horas y horas y no nos van a sudar las orejas prácticamente. Así que, como veis, tenemos para el precio un acabado bastante robusto, bien terminado y muy ligero para llevar muchos horas en la cabeza. Como veis, aquí tenemos el cable que nos va a acompañar en estos Ifiman Edition XS. Es de lo poco que van a venir en la caja junto con el adaptador a 6.3 y además del papeleo para garantía y el manual de uso. Es un cable que, como veis, no tiene nada de otro mundo, bastante simple, pero sí que lo han mejorado respecto de los cables que llevaban antes los Ananda originales o incluso los Edition XVII, que era un cable que realmente a la vista parecía más premium, pero luego el plástico, a medida que lo ibas usando, se iba doblando. En este caso tenemos un cable que es bastante maleable y muy cómodo, pesa muy poquito. Y vamos a tener, como siempre, los típicos conectores estéreo en 3.5 mm a las copas y luego tendremos también en 3.5 acodado para conectar a nuestro amplificador y reproductor. Nos vendrá también, como ya estáis viendo, con el adaptador de 6.3 mm, sobre todo por si queremos usarlo con aparatos ya más estacionarios, DAX amplificadores de sobremesa. Y, en general, como veis, es un cable sencillito, pero la verdad es que es muy ligero, muy funcional y también, si queremos, incluso, adaptar un cable balanceado, como los conectores a los 3.5 mm a las copas, lo vamos a poder obtener de forma fácil y muy económica. Ahora voy a proceder a ponernos en la cabeza para que veáis cómo quedan. Esto es Edition XS. Como veis, la diadema tiene bastante acolchado y es bastante ancha. Este, para mí, es uno de los pocos inconvenientes que tiene auricular, ya que para cabezas medias o de tamaño grande os va a venir muy bien, pero para cabezas pequeñas es posible que la diadema se os quede un poquito grande. Como veis, yo la tengo ajustada al máximo. Le podría dar incluso un pasito o dos más, pero ya se me quedaría un poquito ancha. Eso sí, la comodidad, como siempre, para mí, es excelente, como nos tiene acostumbrados la marca. Son unas almohadillas que son tan grandes, como veis, que ni siquiera la almohadilla toca la oreja. También con las almohadillas híbridas son bastante transpirables y, como veis, es un auricular ligero, cómodo y muy fácil de llevar durante muchas horas de escucha. En cuanto a las especificaciones técnicas, esto se edite en XS de Ifiman. Vamos a contar con 92 decibilos de sensibilidad y 18 ohmios. Esto no debe darnos engaño porque, aunque la impedancia es baja, vamos a tener una sensibilidad también baja. Entonces vamos a necesitar alrededor de unos 300 a 400 milivatios de potencia para sacarles todo el jugo. Es un poquito más difícil de mover de lo que tendríamos en el Aranda, que tiene una sensibilidad mayor. Así que, por ejemplo, con un X-Duo XD05 o un FIO M11S por balanceada, tendríamos potencia suficiente para moverlos, pero con otros reproductores, como puede ser un Hi-Bai R3 Pro Saver, es posible que se nos quede un poco corto de potencia. Así que, ya sabéis, un buen DAC con un amplificador, no hace falta que sea súper potente, pero sí que nos dé cierta carga en lo que a milivatios se refiere para moverlos y sacarles todo su potencial. En el interior de estos Edito NXS vamos a contar con la tecnología de diafragma Neo Super Nano, que también está presente en el Aria Stealth y en el Aranda Stealth. Es un diafragma súper fino, de escala prácticamente nanométrica. Si lo tiráramos en el aire se suspendería flotando. Es un porosor e incluso más delgado de lo que sería el film que utilizamos habitualmente para envolver los alimentos. Con esto lo que vamos a lograr es, sobre todo, una precisión extrema y una velocidad entre frecuencias extra rápida y nos va a dar todo el detalle siempre de nuestras grabaciones. Otras tecnologías que vienen incorporadas en estos Edito NXS van a ser la tecnología de Stealth Magnets, que también está presente en el Aranda y en el Aria Stealth. Y lo que nos va a dar, sobre todo, es un mayor impacto en graves y unos agudos tirando a relajados, pero sin perder definición. Con lo cual, unido al diafragma Neo Super Nano, vamos a tener una escucha muy precisa, pero muy cálida y agradable a la vez. Una de las mayores diferencias que vamos a encontrar en este Edito NXS con respecto a lo que obteníamos en el Aranda y en el Aria va a ser una mayor pegada en grave. Tenemos un grave más contundente que transiciona mejor al subgrave. No lo convierten tampoco en un auricular muy bass head, es decir, para géneros como la electrónica, el hip hop o el metal, es posible que lo contemos un poquito corto en el apartado grave, pero sí que tendrá mayor pegada de contundencia, sobre todo comparándolo con el Aranda y el Aria. Con lo cual, si escuchamos géneros como puede ser el rock o el hard rock, principalmente que tengan mucho bombo de batería o base electrónica, este modelo nos va a satisfacer enormemente. En cuanto a los medios de estos Edito NXS, es uno de los apartados que más ilimitud tienen, con lo que nos ofrecía la Nanda o el Aria. En los tres modelos vamos a tener unos medios muy presentes, bastante adelantados, pero sí que es verdad que en estos XS pierden un pelín de definición respecto a la Nanda o el Aria y están un poquito en segundo plano. No obstante, como no tenemos un agudo ni un grave muy extendido ni muy realzado, por así decirlo, no van a estar contaminados, van a sonar muy neutros, muy fidedignos y vamos a poder escuchar música vocal o instrumental con el máximo detalle y de forma muy agradable. En cuanto a los agudos de estos Edito NXS, van a estar más relajados, sobre todo comparándolos con los que teníamos en el Aria Stealth. No obstante, siguen siendo unos agudos muy definidos que nos ayudan a percibir muy claro notas como pueden darnos el violín, los platillos, o incluso las voces femeninas. Están bastante bien definidos, pero sí que están un poquito detrás de lo que nos ofrecía el Aria. No obstante, nos van a dar un sonido muy cálido y muy disfrutable. En cuanto a la escena de estos Edito NXS, vamos a tener una escena para mí de excelente, solo superada por auriculares que tienen escenas muy grandes, como pueden ser el H800S o el propio Aria Stealth. Va a posicionar los instrumentos muy bien en el espacio y va a brillar con obras que tengan mucha carga instrumental, como puede ser el jazz, la música clásica o incluso la música instrumental. Nos va a dar un desempeño, para mí, como comentaba, de excelente y todo ello con un perfil muy agradable y muy fácil de escuchar. En conclusión, para mí estos Edito NXS Defiman son uno de los mejores auriculares en lo que respecta a la calidad-precio por debajo de la gama de los 1000€. Es un auricular que no es muy difícil de mover, nos va a dar una gran comodidad y en general tiene un perfil y un detalle que lo hace muy apto y muy todoterreno para diferentes géneros musicales, con lo cual, por un precio bastante económico, vamos a gozar de una calidad de sonido prácticamente de gama alta. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos a nuestro teléfono, atención al cliente y yo mismo encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.